Muy buenos días, el saludo para nuestros maestros y maestras 1278 en nombre de nuestra junta directiva y delegados de CIMANA extenderles la cordial invitación para que hagan parte de este curso de ascenso y reubicación docente que va a mejorar su cualificación, les va a actualizar dentro del componente pedagógico y en muchos aspectos necesarios para su diario acontecer dentro y fuera de las aulas es una invitación que les extendemos, esperamos que lo aprovechen al máximo van a contar con un excelente equipo pedagógico de apoyo que tiene CIMANA que se va a encargar de adelantar este curso que les ofrecemos a ustedes, mis queridos maestros y maestras Cordial saludo maestras y maestros del departamento de Nariño pertenecientes al estatuto 1278 Desde la Secretaría 1278 y nuevas incorporaciones de CIMANA en articulación con el eje pedagógico y de escuela sindical brindamos la invitación para que se inscriban al curso de actualización pedagógica herramienta fundamental para presentar la prueba que nos corresponde el día 25 de agosto Desde la organización sindical enviaremos el link, el número de la cuenta y el valor a consignar para que ustedes puedan ser parte activa de esta capacitación Atentos a los canales oficiales de nuestra organización sindical para que reciban toda la información necesaria Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!